Hola soy Andrés Loquendero y Zarraga en esta entrega les traigo, los 10 virus más famosos de la historia. Plaga que alguna vez circularon en la web las cuales resultaron nocivas y que causaron muchas pérdidas importantes multimillonarias. El que no sepa que es un virus informático es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en una computadora, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. Los virus informáticos tienen, básicamente, la función de propagarse a través de un software, no se replican a sí mismos porque no tienen esa facultad cita requerida como el gusano informático, son muy nocivos y algunos contienen además una carga dañina, payload, con distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. El funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que está infectado, en la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. El código del virus queda residente, alojado, en la memoria RAM de la computadora, incluso cuando el programa que lo contenía haya terminado de ejecutarse. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando, de manera posterior, archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se añade el código del virus al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se completa. Entre los más famosos son El virus Creeper Creeper se trata del primer virus de la historia. Nació en 1971 y dejó huella porque infectó los computadores PDP-11, los cuales estaban conectados a red de computadores precursora de Internet, ARPANET. Una de las características de Creeper es que mostraba un mensaje que infectaba el sistema y decía Soy el más aterrador, Creeper. Atrápame si puedes. Fue creado por Robert Thomas Morris, quien trabajaba para la empresa BBN, en la misma que se encontraba el creador del correo electrónico, Ray Tomlinson. A partir de este virus se creó para eliminarlo el programa Reaper, que tenía la capacidad de distribuirse a los equipos infectados tan rápido como el virus. Mundo El virus Melissa Este virus con nombre de mujer fue el primero que se transmitió vía correo electrónico en 1999. A pesar de no ser tan destructivo, logró propagarse y contagiar a millones de usuarios. A cualquier computador que llegaba se replicaba y saturaba los buzones de correo. Los usuarios de usuarios Microsoft Word 97 o 2000 y Microsoft Outlook 97 o 98 fueron los más afectados por Melissa. La plaga, creada por David L. Smith, fue la causante de que empresas como Lucent, Microsoft e Intel tuvieran que cerrar temporalmente sus servidores de correo electrónico ya que el virus estaba obstruyendo el sistema. Según Diego Osorio, gerente de tecnología de la firma de seguridad LogNet, la mayoría de los virus son para Windows. La mayoría de hackers utiliza Linux y Mac y tiene sentimientos de rechazo hacia Microsoft, lo que se ha materializado en que la mayor cantidad de virus sean para la empresa de Redmond. El virus Siloviu. Un proyecto de tesis presentado por un joven filipino de 24 años, el cual fue rechazado en la universidad, resultó siendo un virus capaz de infectar a más de 45 millones de computadores, con un costo de más de 10 mil millones de dólares. El programa, que fue creado en el año 2000, enviaba un correo electrónico que en su asunto mostraba las palabras Y lot yo te amo. Y estaba acompañado de un archivo adjunto bautizado una carta de amor para ti. Al ejecutar el archivo, que en teoría se trataba de un documento de texto, el virus se reenviaba a toda la lista de contactos del usuario. Dejar. El virus a ser. A sus 17 años, Sven Haschan no imaginó que iba a ser el creador de uno de los virus informáticos más terribles y dañinos de la historia. Entre abril y mayo de 2004, esta plaga informática alertó a más de una compañía por su alto grado de peligrosidad debido a que, para contagiar el equipo, no era necesario que el usuario abriera un archivo. Entre la actividad maliciosa deshacerse recuerda que sacó provecho de los baches en la seguridad de los sistemas El virus Coderred. El 13 de julio de 2001 por primera vez se conoció acerca de este gusano que se propagaba por las redes sin necesidad de un correo electrónico o un sitio web. El objetivo de Coderred era contagiar a los computadores que tuvieran el servidor Microsoft Internet Information Server, y se conocen cifras de que en una sola semana alcanzó a infectar a casi 400.000 servidores. En agosto de ese mismo año salió Coderred segundo, con un comportamiento similar al primero. El virus Storm. En enero del 2007, usuarios de Europa y Estados Unidos comenzaron a recibir mensajes de correo electrónico relacionados con una tormenta, Storm, que afectaba el continente europeo. El mensaje tenía un archivo adjunto que infectaba el computador y de inmediato lo hacía parte de una botnet, por lo que comenzaba a enviar y recibir comandos a cargo de su creador. Se estima que Storm produjo cerca del 8% de todo el malware en el mundo para esas fechas. Los 10 virus informáticos más famosos de la historia. El virus Slamer. Este virus, que apareció el 23 de enero del 2003, se calcula que alcanzó a infectar a la mayoría de sus más de 75.000 víctimas en tan solo 10 minutos. Slamer afectaba equipos con Microsoft SQL Server y ocasionaba que muchos servidores de Internet mostraran a sus usuarios que no había servicio o provocaban una lentitud exagerada de la red. Mundo. El virus concept. Se conoce como el primer macrovirus, pues estaba incluido en una macro del programa Microsoft Word. Nació en 1995 y se distribuía por medio de archivos adjuntos infectados, que funcionaban principalmente en Word 6, 0 y Word 95, los cuales el usuario no sabía que tenían el virus. Cuando la persona recibía el adjunto, se infectaba tan solo abriendo el archivo en su computador y utilizando Word. El virus Netsky. Se trata de toda una familia de virus, cuya primera variante apareció en febrero del 2004, ideada por el mismo joven creador de la plaga Sacer. Los virus de la familia Netsky se hicieron famosos pues mostraban mensajes insultantes alusivos a los autores de las familias de virus Bagley y Midomi, en algunos casos, contaban con ciertas acciones que eliminaban a estos últimos. De esto se desprendió una guerra de virus, que llevó, en junio del 2004, a contabilizar cerca de 28 versiones de Bagley, 10 de Midomi y 29 de Netsky. El virus se enviaba a los usuarios por medio de un archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico. Una vez abierto, el archivo escaneaba el computador buscando direcciones de correo y se reenviaba a sí mismo a todas las que hubiera encontrado. El virus Conficker es uno de virus más recientes, detectado por primera vez en noviembre del 2008. El virus atacaba una vulnerabilidad existente en el sistema operativo Windows y se aprovechaba de sistemas que a octubre de 2008 no habían sido actualizados con determinado parche de seguridad. A pesar de que a comienzos de 2009 se daba por solucionado y eliminado el problema de Conficker, en abril de ese mismo año volvió a atacar. Se cree que Conficker llegó a afectar en su etapa inicial a más de 7 millones de computadores en instituciones gubernamentales, empresas y hogares, si bien ha sido difícil de cuantificar su acción debido a que utilizaba muchas técnicas de malware combinadas. La cifra final de infecciones se calcula en unos 15 millones de equipos. Ahora un pequeño bonus. Stuxnet Stuxnet es un gusano informático que afecta a equipos con Windows, descubierto en junio de 2010 por virus blocada, una empresa de seguridad radicada en Bielorrusia. Es el primer gusano conocido que espía y reprograma sistemas industriales, uno en concreto sistemas escala de control y monitorización de procesos, pudiendo afectar a infraestructuras críticas como centrales nucleares. 2. Stuxnet es capaz de reprogramar controladores lógicos programables y ocultar los cambios realizados. 3. También es el primer gusano conocido que incluye un road kit para sistemas reprogramables PLC-4. La compañía europea de seguridad digital Kaspersky Lab describía a Stuxnet en una nota de prensa como un prototipo funcional y aterrador de un arma cibernética que conducirá a la creación de una nueva carrera armamentística mundial. Kevin Ogan, un ejecutivo de Simantec, advirtió que el 60% de los ordenadores contaminados por el gusano se encuentran en Irán, sugiriendo que sus instalaciones industriales podrían ser su objetivo. 5. Kaspersky concluye que los ataques solo pudieron producirse con el apoyo de una nación soberana, convirtiendo a Irán en el primer objetivo de una guerra cibernética real. 6. 7. 8. El objetivo más probable del gusano, según corroboran medios como BBC o el Daily Telegraph, 9. 10 pudieron ser infraestructuras de alto valor pertenecientes a Irán y con sistemas de control de Siemens. Medios como India Times apuntan que el ataque pudo haber retrasado la puesta en marcha de la planta nuclear de Busser. 11 fuentes iraníes han calificado el ataque como guerra electrónica 12 aunque minimizan el impacto de los daños en sus instalaciones. Algunos medios como el norteamericano New York Times han atribuido su autoría a los servicios secretos estadounidenses e israelíes 13.